Guamuchil, Sinaloa. Más de 700 alumnos son los que con mucho orgullo culminaron su nivel bachillerato en la preparatoria UAS Guamuchil. En la explanada del plantel fue realizado el acto cívico de graduación. Los alumnos que llevaron su nombre la generación fueron Miriel Álvarez, Taira Mejía, Kenia Molina, Linda Montoya, Miriam Sotelo, Jaqueline Tracy, Viviana Zavala, Luis Montoya, Zayda Nieblas, Enrique Parra, Alma Quintana y Ramón Tapia. Fotos, el debate de Guamuchil, en esta nota.